¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video este video va a ser súper rápido porque acaba de salir un nuevo código para Free Fire así que si eres nuevo te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido de hecho recuerden que en estos momentos hay un sorteo activo por lo cual si tú quieres participar por tarjetas de la Google Play o Diamante simplemente puedes participar aquí abajo en la descripción te dejaré ahí el link para que le des un simple clic y ya puedas estar participando ahora, el día de ayer fue cuando salió el código una disculpa porque este video va a estar un poco atrasado pero si no estoy mal cuando estás viendo este video también va a salir otro te dejaré los dos códigos en el dado caso de que salga hoy te dejaré los dos códigos aquí abajo en la descripción así que si no los has ido a canjear ni el primero ni el segundo te los dejaré aquí igualmente en la descripción para que simplemente entres a la web los copies directamente y ya los puedas canjear para los que no saben en qué página puedan canjear lo que es este código igualmente se los dejo acá abajo en la descripción y si no es una página oficial de Garena que es Free Fire Rewards si no estoy mal es esta página que es la de Garena como les comento es una página oficial por lo cual no tengan ningún problema con ingresar credenciales ya sea su cuenta de Facebook o su cuenta con la cual tengan vinculada así que como pueden ver ahí lo pueden ingresar el código y ya tienen sus recompensas más que nada son algunos tickets algunas cosillas que ahí les darán entonces pues hasta acá iremos dejando este video recuerden que los códigos y el sorteo se los deje aquí abajo en la descripción para que con un simple clic puedas participar en el sorteo y puedas canjear tu código ahora sí espero que les haya gustado lo que es este video si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima chau chau